... Vamos semanas conociendo cuál es el trabajo de la Fundación Cultural Don Pelayo y hoy vamos a seguir porque hace muchas cosas, tiene muchísimas actividades y nos acompaña uno de sus patronos y además fundador, José Antonio Caicoya. Buenas tardes. Buenas tardes. Un trabajo difícil, tenéis los patronos en esta época de crisis. Es un tópico hablar de crisis, pero sí, es cierto. La Fundación nació en el año 5 y tres años después España empezó a atravesar el momento más crítico de su historia económica y en ese momento nos encontramos. Es un milagro llegar hasta aquí. ¿Cómo decides tú vincularte a una Fundación de este tipo como es la Fundación Cultural Don Pelayo? La idea, que supongo ya se sabrá, nació de un matrimonio, Tina Gutiérrez y Armando Ramírez. A mí me pareció extraordinario desde un principio. Son tres finalidades hermosísimas. Una de ellas, potenciar a músicos que no tenían manera o fórmula para encauzar su arte, a la búsqueda de talentos musicales. Una segunda, que estas personas pudieran transmitir su arte a quienes quisieran mejorar en un instrumento o simplemente empezar a intentar practicarlo. Y una tercera, importantísima, que fue desarrollándose después de los inicios de la Fundación y es la de llevar la música inicialmente y ahora también otras actividades a personas con problemas en diferentes instituciones que tuvieron una extraordinaria ecogida del trabajo y la labor de estos músicos. ¿Cuáles son las actividades que realiza ahora, recientemente, esta Fundación? Bueno, hasta ahora ha estado, aparte de la enseñanza, una enseñanza modesta. Es decir, no se trata de dar títulos universitarios ni competir con los centros que se dedican profesionalmente a crear artistas musicales, pero aparte de la enseñanza en un centro de extraordinaria categoría, la enseñanza musical y de danza fundamentalmente se ha dedicado, como digo, a llevar el mensaje musical y artístico a personas con dificultades. Pues en el módulo 6 de la cárcel, que es una experiencia única y una experiencia además que parece ser ha nacido en Asturias, en Oviedo, a los geriátricos, a las personas con insuficiencia y que les resulta extraordinariamente positivo la terapia musical. Y además, en este momento, está iniciando una nueva andadura. Parece mentira que en estos tiempos de crisis se pueda iniciar y abordar nuevos proyectos. Pero se está preparando un, digamos, musical infantil, pero que no queremos llamarlo así porque puede ser algo más que un musical infantil. Puede entretener también a los padres que acompañen a esos niños que puedan acudir a este espectáculo. Es un espectáculo muy interesante del que ya se habló en conexión a Asturias la semana pasada. Se habló la semana pasada cuando yo no estaba. Pero vamos a ver ahora en concreto ese trabajo de la Fundación Cultural Don Pelayo en qué consiste en una residencia de infiesto para los que todavía no lo hayan visto los espectadores de Conexión Asturias. Para los que todavía no conozcan el trabajo de la Fundación Cultural Don Pelayo es este que van a ver. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí, por infiesto? Bien. Bien. Venís preparados para cantar y bailar a tope, ¿eh? Que hoy tenemos dos artistas aquí invitaos. Beni y Alicia. Hola, ¿qué tal? Y nuestra Alicia, psicóloga también, que está con nosotros para hacer toda la sesión. Así que preparémonos, pero vamos a pasar pipa. Pipa. ¿Vale? Así que empezamos con la canción de siempre. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Que la ponga en el balcón, que la dejé de poner. Tengo de subir al árbol y la flore de coger. Bravo. Muy bien. ¿Cómo se hace la relación entre Infiesto y la Fundación Don Pelayo? Con Infiesto y con todas las residencias con las que trabajamos, es a través de LERA, la colaboración con LERA y con la Consejería de Bienestar Social, de los cuales estamos muy agradecidos por habernos dado la oportunidad de hacer este proyecto tan guapo y tan entrañable y gratificante. A veces hacemos sesiones con un músico, con un cantante, con una psicóloga, otras veces traemos artistas invitados, otras veces nuestros propios músicos, nuestros grupos, porque les hacemos conciertos. Hoy es una sesión especial que queríamos hacer aquí en Infiesto y por eso están nuestros invitados, Alicia y Beni, que vienen a cantar las canciones con la psicóloga que ella les pide. Si por las noches me ven llorar, pregúntale si no busco para quererte la soledad. Ya que estamos hablando de amor y decirte quiero, cuando dices que quiero, ¿qué se nos hincha dentro del pecho? ¿Qué tengo aquí? El corazón. El corazón. El corazón. Creo de verdad que esta labor es increíble. Admiro la fundación de una manera, es que me quedo sin palabras, porque es impresionante. Estáis viendo, estáis viendo todo esto. Se supone que estas personas están bien atendidas, están cuidadas, están alimentadas, pero ¿quién piensa en sus necesidades emocionales? ¿Quién piensa en intentar recordarles cosas, en hacerlas pasar un rato diferente? Y entonces cuando Tina me llamó, pues me sentí enchida. Puede parecer a lo mejor muy retórico esto que estoy diciendo, pero de verdad, de verdad, es un inmenso placer. ¿Y cómo se prepara la clase? ¿Cómo se elige el repertorio, que siempre es lo más complicado, Alicia? Yo cuando canto, me gustan mucho este tipo de canciones, pero además tengo la suerte de que mi madre, que murió hace unos años, ya muy mayor, me hacía segundas. Yo cantaba y ella me hacía segundas voces, siempre cantábamos. Y cuando ella estuvo en una residencia, yo iba con la guitarra y le cantaba. Y estas canciones de siempre, para mí son fáciles. Y entonces lo que hice fue pensar en mamá y trasladarlo un poco aquí. Y bueno, ahora mismo ya tengo esta gana de llorar, porque de verdad, es increíble verlos, cómo reaccionan, cómo cantan. Y además buen guitarrista que te has buscado de compañía, ¿eh? Bueno, ¿has visto? Hombre, sí, muy bueno. ¿Has visto? Improvisado todo sobre la noche. Todo improvisado, porque somos un par de anárquicos. Pero bueno, tocar para esta gente, pues como para toda la gente que reciba sobremanera esta más, ¿no? Y fue muy guapo y muy tal. Y de cualquier forma quería explicarme, porque yo aquí en esta escuela, en este local, estudié yo. Y fui mi madre maestra muchos años, 30 años, ¿sabes? Entonces me hizo ilusión que me llamara Alicia para esto, ¿no? Cantáis muy bien. ¿Te gustó la clase? Sí, sí. Mucho, mucho. Yo no tengo voz. ¿Qué más da? Ah, entiéndolo bien la música. Bueno, pues ya está. Yo tenía un músico. El caso es disfrutarlo. Las que cantaste son todas bonitas, que las conocía yo. Porque yo soy muy vieja. No. Qué va. Anda, dí que vieja. Nada. En 85 años ya no conozco muchas canciones. La semana que viene volvemos. Bueno, mejor. Claro. ¿Qué tal lo pasasteis? ¿Bien? Muy bien. Estamos esperando que vengan los miércoles. A ver. Porque hay chistes. Hay refranes. Hay refranes. Hay refranes. Hay, claro. Hay canciones para bailar, canciones para recordar. Hay mucho. Sí, hay. Y con esa, con esta, con esta que hay acá. Lo que pasa es que hay un poco. Y un poco. Bueno. Tiene que venir más, Tina. Claro. Más a menudo. Y que sea más largo el tiempo. Que más tiempo. Dos veces por semana. Vale. Esa es una buena petición. ¿Eh? Dos veces por semana está muy bien. Dos veces por semana. Eso. Dos horines cada día. Dos horas cada día. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien. Vale. Un besín. Otro. Hasta el miércoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vosotros también. Un aplauso para Alicia y para Ben. Gracias a vosotros. Y para Alicia. Y quiero que le mandéis un beso grande a Conexión Asturias. Venga. Y hay un besín a Conexión Asturias. Así. Eso. Así. Para Conexión. Y para eso. Que ni veo la cara, pero a mí es guapo. Muy guapo. Muy guapo es. A Conexión Asturias. Sí. Y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados. Un beso lo primero para toda la residencia de Infiesto, que sé yo que nos están viendo esta tarde, que están viendo Conexión Asturias. José Antonio, es gratificante ver que el trabajo de esa fundación de la que eres patrono es este al final, que es ayudar a los demás. Sí, exactamente. De hecho, esta es una muestra muy pequeña. Yo he visto vídeos escalofriantes de actitudes de las personas. Como decía la cantante que habló, me faltan palabras muchas veces. Entonces, yo creo que esta es una muestra muy pequeña. Ha habido actuaciones muchísimo más emotivas que esta. ¿Quién puede beneficiarse de esta fundación? Participar, por ejemplo, en algo como lo que estamos viendo ahora, de la musicoterapia. Beneficiarse todo el mundo, porque desde luego, como todas las fundaciones, presiden fines de interés general. Hay unas actividades remuneradas que son las de la enseñanza. Evidentemente no son estos los músicos que se dedican a la enseñanza, estos son más bien los que se dedican a llevar la música a personas con problemas. O personas marginadas, o personas, en donde bien lo decía la señorita que habló, de las que no se hurga su aspecto sentimental, sus sentimientos. Solamente se les atiende muy correctamente, pero yo creo que hay que llevarles algo más. Y por lo tanto, los músicos que se dedican a la enseñanza, pues, está abierto a toda la gente que quiera recibir lecciones esa actividad. En cuanto a las demás actividades, lógicamente están, bueno, pues, regladas a través de las actividades para las que recibe subvención la fundación, en, como digo, geriátricos, en el módulo 6 de la cárcel, en hospitales en algunas ocasiones. Hay colaboración con la universidad y actividades mucho más amplias que las que acabamos de ver en el vídeo. ¿Cómo se puede colaborar para que esta fundación siga en marcha para todos aquellos que nos estén viendo que les apetezca colaborar? Es obvio que, desde luego, la fundación necesita, es una orden mendicante continua. No tiene ingresos más que los que pueda conseguirse por las subvenciones, algunas por la enseñanza, y, evidentemente, también por la colaboración de personas que espontáneamente lo han. La colaboración, pues, es dirigirse a la Fundación Cultural Don Pelayo. Tiene la denominación cultural. A mí, cuando se constituyó, de alguna manera, fui un poco responsable del nombre, y es que en Oviedo yo creo que debe de ser la ciudad en donde más instituciones de carácter cultural nacen al cabo de los años. Porque una de las grandezas de esta ciudad es que hay muchísimas iniciativas de tipo cultural, casi todas de tipo cultural, más que asistencial o más que de beneficencia. Y tiene muchas conexiones culturales esta fundación, por supuesto. Y la colaboración, pues, acudiendo a las personas que representan y por las muy diferentes formas que pueden existir de aportación económica, básicamente, o incluso de otro tipo. Por supuesto, también colaboraciones personales podrían ser muy interesantes. Pues todo aquel interesado o que quiera colaborar bien, no siendo voluntario, con alguna donación económica, ya sabe que puede hacerlo. Muchas gracias, José Antonio Caecoya, por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias.